La República de Panamá cuenta con muchos lugares turísticos, uno de ellos es la Comarca Emberabona, donde algunos estudiantes de la Universidad Latina hicieron una gira educativa. La Comarca Emberabona fue creada en 1983 y está conformada por dos áreas distintas, entre sí el distrito comarcal Semaco y el distrito de Zambú. Música 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 Lo que caracteriza a esta comunidad son sus costumbres, tradiciones, comidas, danzas y vestimentas. Lo que caracteriza a esta comunidad son sus costumbres, tradiciones, y vestimentas.